En este programa realizamos una cobertura exclusiva del IV Seminario Internacional de Líderes de Brasil, Argentina y la Región, realizado vía streaming desde el Buenos Aires Sheraton Hotel & Convention Center. 24 destacadas personalidades políticas y empresariales hablaron ante una audiencia de más de 1.500 personas de la necesidad de trabajar juntos para impulsar el comercio en América Latina. Joao Doria, Geraldo Alquim, Sergio Danese, Scioli, José Roberto Malú, Luisa Trayano, César Alarcón, Pablo Dicí, Paula Santilli, Carlos Zarlenga y Agostino Turbián hablan de la integración regional, los cambios en la tecnología, el rol de la industria 4.0, el comercio digital y el turismo en este nuevo escenario. En exclusiva, el IV Seminario Internacional de Líderes de Brasil, Argentina y la Región, con la conducción de Cecilia Lucia Puig. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del Desafío Medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, arroba Líderes TV ARG. Visita nuestra web, www.líderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. Esta nueva normalidad nos estimuló la creatividad y tuvimos que obviamente traerle una solución a aquellas personas que necesitaban realizar eventos híbridos donde hay gente presencial en el hotel y gente que toma obviamente esta reunión de una manera virtual. Hoy en día el desafío que tenemos todos en nuestras casas es tener un espacio como para poder desarrollar estas reuniones de manera privada, con un internet estabilizado y bueno, eso fue algo que nos pedían nuestros clientes que necesitaban un espacio seguro, confortable y con la privacidad que requerían sus reuniones. Esto hizo nacer el Sheraton Studio Arena, que en uno de los salones principales del hotel montamos un estudio de televisión y desde ahí desarrollar de una manera segura un evento híbrido con gente presencial y gente de manera virtual. Muy buenas tardes, qué alegría dar las voces vindas y la bienvenida a este cuarto seminario internacional de líderes. Estos tiempos de pandemia nos hacen repensarnos en qué tipo de liderazgo necesita la región, qué cambios son fundamentales para poder aprovechar los nuevos desafíos. Si miramos al país hermano, al Brasil, vemos que hoy es la séptima economía mundial, 210 millones de habitantes y Argentina tiene 45. Solo el estado de San Pablo tiene una dimensión que si fuera un país estaría dentro de las 20 naciones más ricas del mundo. Y lo que sabemos también es que por cada punto de crecimiento que el Brasil tiene, la Argentina crece 0,25. Este es un seminario que fortalece el diálogo entre la iniciativa privada y el poder público. Un encuentro essencial a mi ver para aprofundar la relación entre los dos países de América Latina. Una relación que fortalece la industria, el libre comercio, el turismo y también la defensa de la vida. Y nuestro gobierno es un gobierno liberal que apoya el sector privado. Por eso, vamos continuar haciendo lo que estamos haciendo, apoyando la libre iniciativa, apoyando la entrada de nuevos investimientos en Brasil, apoyando también una buena relación con todos nuestros vecinos. No hay visión política en relación a ningún país vecino al Brasil. Todos deben ser tratados de forma fraterna y como buenos parceiros comerciantes en ir y vir. La mano de la economía es la mano dupla de un lado y de otro. Y nos reconocimos esto aquí en São Paulo, sea con la Argentina, sea con la China o con cualquier otro país. Que en este momento, como en muchos otros momentos, empresarios, líderes empresariais y líderes políticos, brasileños y argentinos, puedan reunirse para discutir los muchos intereses comunes que unen los dos países. Y creo que especialmente en un momento en que los dos países enfrentan una situación de crisis agravada por la pandemia de la COVID-19, que nos causa tanta preocupación. Pero creo que es justamente en estos momentos que es necesario trabajar conjuntamente para que se puedan encontrar soluciones para los problemas que estamos enfrentando y trabajar con la perspectiva de que esta situación va a pasar. y de que, estando más bien preparados para enfrentar el nuevo periodo que va a llegar, vamos obtener mejores resultados. Creo que la relación Brasil-Argentina, a pesar de los problemas que hemos enfrentado, La relación entre Argentina y Brasil es estratégica porque en este contexto internacional y por los efectos de la pandemia, soy convencido que juntos vamos a salir más rápido de las consecuencias que trajo desde lo productivo, de lo social, desde lo económico, el COVID-19. Y por eso, desde el principio de la gestión, hemos trabajado profundamente junto a Cancillería, junto a Itamar Atís, junto a mi colega embajador brasileño en Argentina, en potenciar esa integración, que no se limita a la parte comercial, que tiene que ver con la integración energética, integración de infraestructura, cultural, social. ¿Cómo ve o señor siendo médico? La respuesta de los gobiernos en relación al COVID-19. Cecilia, entiendo que, en realidad, nadie estaba preparado para una pandemia de esta dimensión que atingió los cinco continentes. Nosotros ya teníamos tenido, en 2002, un coronavirus, SARS-CoV-1, pero él fue más limitado a Ásia. Después de 2008, 2009, otra epidemia por vírus, H1N1. En 2012, otro coronavirus, MERS, pero fue más limitado al Oriente Médio. En 2015, ebola, otro vírus, pero más limitado a África. En 2019, SARS-CoV-2. Ahí atingió el mundo inteiro, prácticamente. Eso solo tenía acontecido con esta dimensión, hace 100 años atrás, por ocasiación, de la gripe española. Entonces, fue una batación de cabeza enorme, porque vírus nuevo, poco conocimiento. Por ejemplo, en aquella época, Cecilia, en el começo del año, se decía que el Brasil estaría medio de fuera, porque es un país tropical, con mucho calor. Y que eso es típico de clima frío. Entonces, Japón, China, Europa, Canadá. Y, en el entanto, la mayor mortalidad en Brasil fue en la Amazónia. Eso muestra que debemos nos preparar, porque poderemos tener, periodicamente, nuevas epidemias por vírus y correr en busca de la vacina. ¿Qué que el señor hacía en relación a las vacinas y serán ellas el punto final para este vírus? Mira, Cecilia, primero en relación a la llamada segunda onda, realmente hay una preocupación en Europa. En Italia, por ejemplo, tuvo un gran aumento del número de casos y de la letalidad en estos casos. También ocurrió en Francia. Entonces, hay una preocupación en relación a algunos países del mundo. Y debemos estar atentos. A vacina es el camino. Tres fatores, Cecilia, José Roberto Manuf, quien está nos acompañando aquí en el Seminario Internacional, mudaron el mundo. Las personas que vivían 40 años de edad, 45 años, pasaron a vivir casi 80 años de edad, expectativa média fue agua tratada, vacina y antibiótico. Entonces, agua tratada, vacina y antibiótico mudó la expectativa de vida en el mundo. Pero mi pregunta para el señor es sobre la elección americana. Quería cambiar completamente el tema. La votación y resultado en favor de un democrata, el Biden, Joe Biden, lo que muda en relación a los países latinoamericanos, en relación al Brasil, en relación a Argentina especialmente, dado los gobiernos que tenemos hoy. Bueno, José Roberto, yo entiendo que es importante para el mundo, porque primero una gran presencia en la elección americana, que no es obligatorio, fue una presencia record, inclusive de los jóvenes, en plena pandemia, una reafirmación de valores democráticos, que entiendo también importante. El Joe Biden, él va priorizar los organismos multilaterales, yo acredito en eso. Entonces, por ejemplo, la Organización Mundial de Saúde, eso es muy importante. Veja que cuando hubo la epidemia de AIDS, en la década de 80, y hasta hoy no tiene vacina, la ONU creó una institución ejecutiva solo para combatir la AIDS y tuvo suceso, subordinada a la OMS. Tanto es que existen los antirretrovirales. Nosotros debemos tener una estructura ejecutiva solo para combatir pandemias, ligada a la ONU y subordinada a la Organización Mundial de Saúde. Entiendo también que el Joe Biden, que tenemos que estar atentos, va a intentar hacer la contención de la expansión comercial china, fortaleciendo también blocos. Veja que el presidente Obama creó un tratado transpacífico, sin la China, pero con varios países de Ásia y de América Latina y de América del Norte. Entonces, creo que nosotros, latinoamericanos, brasileños, argentinos, tenemos que estar atentos para este mundo multipolar. Nosotros, Brasil y Argentina, tenemos que estar cada vez más unidos, unidos para trocas comerciais y unidos para conquistar nuevos mercados. Y hay muchas posibilidades. Si no quiere hacer negocio, agronegócio, especialmente con Brasil y Argentina. Son tiempos de grandes mudanzas, tiempos que los grandes líderes precisan de dar una olada para esa nueva realidad, para ese nuevo orden mundial. El sector industrial es uno de los principales generadores de empleo formal en la región y el sector automotriz, claro, es un ejemplo de cómo Brasil y Argentina en estos últimos años y décadas, me animaría a decir, han trabajado juntos en esta industria. César Alarcón desde Buenos Aires, Pablo Dizzi desde San Pablo, Paula Santilli desde Ciudad de México y Carlos Zarlenga desde San Pablo. Qué equipo, qué panel internacional. Realmente, bienvenidos. César Alarcón, dirigés una empresa que tiene 8.000 colaboradores con tres plantas industriales en Brasil, una en Argentina. ¿Cuál fue la decisión más difícil y de qué manera tuvieron que adaptarse a esta transformación tan rápida? Alguna vez escuché que las crisis generan la necesidad de transformar o por amor o por dolor. Y justamente este es un momento donde muchas de estas transformaciones se están acelerando justamente por una necesidad. En algunos casos de supervivencia, la situación de la caja, de las empresas, es un tema significativo para todos nosotros y para todos aquellos que componemos una industria fuertemente impactada. Pero también es la necesidad para poder rever procesos que nos puedan acercar hacia un consumidor que claramente está cambiando, un consumidor que está siendo mucho más digital y que espera que el servicio se acorde en ese sentido. En términos digitales, me gusta el desarrollo que se está generando en la industria a partir de los autos de guía de manejo autónomo. Nosotros recientemente en Italia hicimos un test lanzando lo que es el neumático conectado, en italiano con eso, conectado a la red 5G, donde automáticamente está generando información en relación a las condiciones del asfalto y las condiciones del neumático, aumentando las condiciones de seguridad. Entonces creo que este periodo va a generar seguramente una transformación de cómo conocíamos el negocio y seguramente acelerando la introducción de las nuevas tecnologías de automóviles eléctricos y de conducción autónoma. Pablo Dicci, que lidera una empresa que tiene 6 plantas industriales, 20.000 empleados entre Brasil y Argentina. ¿Cuáles fueron esas decisiones más importantes que tuvieron que tomar? ¿Y cómo están viendo esta etapa que continúa? Hoy sabemos un poquito más del coronavirus, no mucho más, pero en marzo no sabíamos nada. Entonces la salud fue el principal objetivo, parar todo, sabiendo que iba a crear un huracán de salida de caja, que ocurrió. Y ahí va la segunda preocupación, que es la parte social, la parte social de poder mantener el empleo, de poder... Nosotros tenemos 20.000 empleados, pero el ecosistema, porque cada empleo en una terminal son 8, 9 o 10 empleos fuera. Hay un ecosistema solamente con Volkswagen, que lo multiplica por 8, por 9 o por 10 los 20.000 empleos que tenemos aquí. Al fin del día uno ve en estas crisis quién es quién y dónde están las prioridades. Y yo me sorprendí positivamente con los empresarios brasileros, con los empresarios argentinos, de no solamente mirar su negocio, que claro, todo el mundo quiere ganar dinero y dar retorno, pero también la parte social fue muy importante. Entonces eso, esas fueron las dos preocupaciones principales. Y de aquí hacia adelante, voy a tocar un poco más en temas más estratégicos. Cuando uno mira nuestra industria, nosotros siempre competimos con empresas como la de Carlos, como una empresa italiana o una francesa. Éramos empresas de autos compitiendo unos contra otros. Y hoy ya no es más así. Tenemos players fuera de la curva con competencias muy diferentes, algunas mucho mejores, otras no tanto, y nos tenemos que acostumbrar a que va a ser un periodo de sobrevivencia. No creo que todas las empresas sobrevivan en los próximos 10, 15, 20 años, porque la transformación es muy radical de lo que estamos viviendo y va a acelerar cada vez más. Paula, liderás una corporación en el sector de agroalimentos. ¿Qué cambios has visto en los consumidores, en el tipo de consumo y de tiempos en el que acceden a los alimentos en esta pandemia, y de qué manera Pepsi correspondió? Sí, Cecilia, fue un swing muy notable por marzo y abril en distintos países, donde hubo al comienzo compras de pánico, y donde un consumidor claramente se volcó a comer y desayunar y almorzar, etc., dentro de la casa, muy diferente de lo que era el hábito anterior. Así que para nosotros sí representó un cambio de mix de categorías de consumo muy importante, así que también representó un cambio, por ejemplo, de tamaños de empaque. Antes teníamos mucha más venta en bolsitas pequeñas, en envases más pequeños, y el consumo se pasó a bolsas mucho más grandes, a marcas que son, típicamente le gustan a todos adentro del hogar, etc. Carlos, quisiera preguntarte, ¿qué tiempos le das o cómo imaginas el desarrollo hacia el tema de los autos híbridos o eléctricos, o con usos de energías renovables? Especialmente teniendo en cuenta que vivimos en países con grandes extensiones territoriales, y esa transformación también desde el acceso a la energía lo hace más difícil. ¿O ves que este tipo de energías renovables va a ser más para los city cars? Yo creo que en América del Sur esto va a demorar mucho más. Lo que estás hablando en el escenario de adopción, entre 15 y 20 años a nivel mundial, para llegar a una penetración razonable, acá estás hablando de un periodo bastante más largo, lo cual en nuestra región del mundo va a demorar un poco más. Van a estar disponibles, pero para que sean realmente masivos van a demorar un poco más. Pero mira, quería agregarte algo en las fases de qué pasó este año con el corona, un poquito un tema diferente. Pablo te comentó dos temas que fueron importantes para toda la industria. El tema de la seguridad, el tema de la caja, y después cómo volver a trabajar, cómo volver a llegar las plantas de gente y cómo no impactar el ecosistema. Y ahora viene, eso fue si querés lo que pasó ahora, pero viene el mirar hacia adelante. Y ahí, yo te diría dos cosas que creo que son importantes. Uno, el impacto en América del Sur fue bastante mayor que lo que hemos visto en otras partes del mundo. Casi elegí la región y la región más impactada del mundo desde el punto de vista económico fue América del Sur. Y en nuestra industria eso se sintió muchísimo. Entonces la pregunta es cuándo va a volver a crecer. Yo creo que no vamos a ver niveles similares al 2019 hasta el 2023. Ponele con un poco de suerte en el 22, pero estás hablando de un escenario de cuatro años de recuperación para la industria. Y ahí la gran pregunta viene de que en el nuevo escenario de crecimiento, la tasa de crecimiento va a ser buena, si tomás como va a ser el 2020, pero estás recuperando lo que ya eran los volúmenes del año pasado. ¿Cómo cambia el perfil de inversiones? Y en un mundo, y ahí tengo la conexión al cambio tecnológico, vos pensás que este es un mundo que está invirtiendo, una industria que está invirtiendo en el mundo muchísimo en la transformación del auto 1.0, auto 2.0. Todo el dinero está yendo a la electrificación, autónomos, etc. Y se está sacando dinero, si querés, del modelo tradicional automotriz. Entonces, ¿en qué se invierte el modelo tradicional? El modelo de motores de combustión interna. Bueno, básicamente se invierte en aquellos productos que vos querés que estrenen en el retorno, que te van a dar la caja para poder invertir en las tecnologías que vienen. O sea que son inversiones que tienen que tener una certidumbre alta desde el punto de vista del retorno. Son inversiones que tienen que tener perfil de riesgo más bajo. Y nosotros en América del Sur estamos en un lugar medio complicado, porque tenemos una volatilidad enorme. Son inversiones que no necesariamente tienen la misma certidumbre desde el punto de vista del retorno que cuando invertís en otros lugares del mundo. Y al mismo tiempo, tenemos una industria que va a crecer menos. Entonces, la gran pregunta es cómo todos los jugadores van a conseguir invertir en los productos que vienen en la región y cómo vamos a traer inversiones a la región. Y al mismo tiempo, la presión impositiva no cede. Si algo ocurre, crece la presión impositiva. No vemos un enorme programa de reformas adentro de los gobiernos que te hagan pensar que va a ser diferente lo que viene después. Entonces, te diría que ahora que la marea bajó un poco y se tranquilizó un poco la situación del corona, parecería. La pregunta sobre el futuro es la que toma relevancia y al mismo tiempo es una pregunta muy preocupante por lo que estamos viendo en el corto plazo. Quisiera preguntarles, ¿a dónde ven que va la región? Porque tienen responsabilidades regionales y estamos viendo un cambio en la geopolítica mundial, incluso con la llegada de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. ¿Ven que hay algún espacio que nuestra región pueda aprovechar? ¿Y de qué manera podemos aprender de la experiencia de ustedes en esta integración que sus empresas ya viven en lo cotidiano en Brasil, Argentina y la región, teniendo en cuenta que ese es el foco de nuestro seminario? Creo que un aspecto de la industria de neumáticos en Latinoamérica está caracterizado actualmente por una sobrecapacidad de producción y que los mercados domésticos, sea de Argentina y de Brasil actualmente y por los próximos inmediatos años, no van a absorber. Entonces creo que resulta fundamental comenzar a hacer políticas de incentivo, incluso fiscal, incluso para promover las exportaciones, porque creo concretamente que existen a partir del nuevo diseño geopolítico y del diseño geopolítico que estamos viendo en los últimos recientes años, oportunidades para generar mayores exportaciones, principalmente para el mercado de los Estados Unidos. Creo que precisamos continuar invirtiendo en lo que ya sabemos hacer, que es toda la parte de agronegocio, es el supermercado del mundo, creo que tanto Brasil y Argentina tienen una competencia increíble y tenemos que foco en la educación, porque si no, a medida que los continentes, estas tecnologías, si hablamos de auto autónomo, pero puede ser cualquier otra cosa, los mundos se van a ir en caminos separados, los países más desarrollados y los otros. Y si nosotros no desarrollamos competencias a niveles locales, cada vez vamos a estar quedándonos fuera y vamos a ser compradores de tecnología y de productos y nos vamos a quedar nuevamente haciendo commodities y con bajísimo valor agregado. Entonces para mí la educación, la visión, el desarrollo es fundamental. Paula, te escuchamos. Sí, sí, todos los que estamos aquí en este panel, todos los que trabajamos en PepsiCo, estamos en el negocio de generar prosperidad en Latinoamérica. De eso que no les quepa ninguna duda. Yo estoy trabajando fuertemente como líder de esta compañía en generar más y mejor prosperidad, generar una inclusión social, equidad entre toda la población en Latinoamérica. Y para eso necesitamos trabajar juntos, de forma colaborativa, no solamente con las empresas, eso es algo que hacemos muy a menudo, sino también con las autoridades locales. Creemos que tenemos mucho, pero mucho que aportar a las autoridades locales para generar juntos un camino de mayor prosperidad. Esa es nuestra misión, Ceci. Gracias. Carlos. Bueno, yo creo que el punto fundamental es el crecimiento. Estamos mirando economías en la región que han tenido una performance, digamos, contracíclica en lo que terminó en el 2019, que fue un periodo de relativo crecimiento para el mundo. Y en nuestro caso, si uno mira América del Sur, no hemos visto crecimiento en los últimos, no sé, creo que nos tenemos que remontar al principio de la década, para ver algo sostenido. Entonces, la pregunta real de por qué no estamos viendo crecimiento en la región y por qué no lo vemos por tanto tiempo, creo que es importante. Y en alguna medida lo que vemos es, digamos, confundimos problemas de corto plazo con problemas estructurales de largo plazo. Porque siempre hay una razón por la cual este año no crecemos, pero en definitiva todos los años no crecemos. Entonces, el foco real en la previsibilidad, en las reglas claras, en una decisión real de reformas, sin eso no tenemos ni siquiera la base para empezar a construir la inserción en el mundo, la inserción en las nuevas tecnologías, el desarrollo de tecnologías, y ni siquiera estamos pensando en el manual correcto. De hecho, tenemos muchos líderes en muchos lugares que no están pensando en forma anacrónica, no están viendo lo que realmente ocurre en el resto del mundo. Tenemos que retomar un camino de crecimiento del producto importante en la próxima década, porque sinceramente no hay más tiempo. Si no, estamos condenando a nuestra región a un futuro muy difícil. Gracias, Carlos. Gracias, César Alarcón, Pablo Dizzi, Paula Santilli, y Carlos Arlenga por este panel extraordinario, grandes líderes de la región que se han reunido acá, en el cuarto Seminario Internacional de Líderes, para compartir su experiencia, su visión, y para ver de qué manera podemos trabajar juntos en pos de una región que necesita del esfuerzo, del trabajo, de la humildad de cada uno de sus líderes. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del Desafío Medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, arroba Líderes TV ARC. Visita nuestra web, www.líderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. www.líderestv.com.ar